TILA SESSIONS ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Pareciera que eso nunca va a cambiar Creada mi manera Leñazo Quiero un amor y latino Leñazo Es lo que pasa y feeling Leñazo Vive con el Brrrr Batacazo Canté con Elephant Man Con Vinny Man Con Champoll y con Gentlemán Con Bontiquila y con Buñubantan Con Merciless Rest in Bismidan Ellos sueltan la lengua y fácil hablan No conocen la historia, no se educan Por eso hablan lo que no es y no respetan He visto muchos así, pregunto hoy dónde están ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que tiran las number one, number one ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y pareciera que eso nunca va a cambiar Se sabe quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que tiran las number one, number one ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Y pareciera que eso nunca va a cambiar No se trata de ego No La escena se mueve cuando llego Bro, soy de la vieja escuela y no lo niego No, pero como ya lo dije el fuego sigue siendo fuego Su ego tiene que caer, que caer De la vieja escuela tienen mucho que aprender Les faltan kilómetros, mucho por recorrer Algunos para sonar bien deben volver a nacer Jesus Christ is the King, the Almighty Él me enseña humildad, siempre va delante de mí Por donde asustan hace tiempo que pasamos por ahí Pero si Dios está conmigo, díganme quién contra mí Quiero ver una nueva generación que piense diferente Que dejen de preocuparse por números en las redes Y que dice la gente que canten algo positivo Para mí ese sí es valiente Pero no lo van a hacer, les da miedo y eso es evidente Ellos no entienden que la calidad no tiene que ver con la edad El mismo ritmo y los que suenan bien son los mismos Díganme si es casualidad Ya se sabe quiénes son, quiénes son, quiénes son Los que tiran las number one, number one Quiénes son, quiénes son, quiénes son Y parece que eso nunca va a cambiar Se sabe quiénes son, quiénes son, quiénes son Los que tiran las number one, number one Quiénes son, quiénes son, quiénes son Pareciera que eso nunca va a cambiar No me arrepentiré Si Dios está conmigo, loco y falla Corazón de campeón y happy Man, es que ahí podríamos seguir un ratico más, mi hermanito Pero no se trata de eso, se trata de hacer más y hablar menos Y recuerden siempre que Jesus Christ es the King, the Almighty Y Christian Gomez, tapón una vez más Rambo Rhythm, Respect, respeto para todos Record, respeto para todos Bass e Gracias por ver el video.